Ya sabes como la quiero, me gusto verte aquí Jenny y compartir estos días tan hermosos Porque hoy las sorpresas no paran, la producción de TC mi canal y de este su programa Tiene pasaporte a Hollywood, porque hoy logró reunir a lo mejor de la rocola, la crema innata La sorpresa, Atleti la vio cantar desde pequeña y está el día de hoy cantándole a mamá, Atleti Para ti, madrecita linda, hoy es un día especial para ti Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La dieran dentro mi rancho, sencillita como estrella Y sus ojitos se apagan como el pulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta mi hijita Si quiera, yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta mi hijita Para ti, madrecita linda Para ti, madrecita linda Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta mi hijita Como esta mi hijita, si quiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como esta mi hijita Que mi hijita, si quiera Que mi hijita, si quiera Que mi hijita, si quiera Este especial es para tu madre, junto con todos esos compañeros que día a día están contigo Venga muñeca, no se vaya Vaya por la bendición de esa madre Vaya por la bendición Eso Que Dios la bendiga, que esa madre la bendiga ¿Ah? Me vengo para acá, me vengo para acá No, no de la espalda, no de la espalda ¡Qué emoción! Ah, la hija, eso no me habías contado que tenías una hija también cantante ¿Ah? ¿Cuál consigo tienes? ¿Catita? ¿Dos? ¿Una niña? Bueno, niña Una joven, una mujer y un varón Todas dos Ah, dos mujeres, dos mujeres Cantante las dos Bueno, la una era modelo de aquí también del canal ¡Ah, no te puedo creer! A ver, cuéntame eso Ella en su época fue modelo en la época cuando era productos drocaras Ya, ya, el fin te voy a facturar, ya, ya, por entonces ¿Pero para un programa? ¡Claro! Para chispazos ¡Ah! Hizo videos con Maladino, ella era la colorada infiel Ah, mira, no sabía yo eso Bueno, contenta de escucharte a ella cantarte Sí, ella desde muy pequeñita me decía, mami, yo también quiero ser artista Dale, dale, dale ¿Y querías que ella fuera artista o no? No, yo siempre, inclusive una vez le presté una pista para que vaya a conquistar Dale, para que vaya ensayando Sí, para que vaya... No, para que se presente y ganó un festival ¡Ah, ganó un festival! Lindo, lindo, lindo De verdad que es emocionante cuando los hijos de alguna manera reciben ese legado que uno les da Ya sea en cualquier cosa de la comunicación, pero más aún en la música Producción tuvo que hacer un trabajo tremendo, quiero contarte, para poder recopilar tu trayectoria Que es increíble, es impresionante, cuantos años, cuantos logros Yo te decía hace un momento que llegó el momento de la cosecha, pero fueron muchos años de siembra En tal vez una de las profesiones más difíciles y más ingratas Nadie te invita a un cumpleaños y te dice, al que yo decía el otro día, a una secretaria ¡Ay, ven a mi cumpleaños y hazme una carta! Nadie Pero al artista sí le dice, vente a mi cumpleaños y cántate algo Toda la vida Fueron tiempos buenos y tiempos malos, como todo Disfruté mucho la compañía de mis compañeros Los lugares donde viajábamos Y pues a la Dindo que me acompañó casi siempre ¿Pero la música siempre paró la olla en la casa? Así es ¿Siempre? Así es Bendito sea Dios Yo, este, mis hijas les gustó la música desde que eran pequeñas Pero lamentablemente la una nomás fue la que siguió Bueno, vamos a ver parte de tu trayectoria A ver si te acuerdas de todo lo que hemos desempolvado ahí para compartirlo contigo